Muy buenos días desde Estrategias de Inversión. Hemos recibido últimamente algunas solicitudes para ver qué podía suceder con los fondos de inversión de los partícipes en bancos que podían ser opados. Concretamente las referencias vienen sobre todo por parte de Sabadell, lógicamente. ¿Qué tiene que saber un partícipe de un fondo de inversión si tiene un fondo de Sabadell, por ejemplo, en su cuenta? No tiene que temer nada en absoluto. Bueno, existen varios partícipes en este entramado de fondos de inversión en el que podemos distinguir por simplificar mucho el comercializador, aquel a través del cual compramos el fondo, la gestora, que es quien gestiona el fondo, que en algunos casos puede ser el mismo que el comercializador, por ejemplo, la gestora de Sabadell puede tener fondos que sean suyos y además comercializar fondos tanto de Sabadell como de otras gestoras, como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Fidelity, etcétera, etcétera. Luego están los depositarios, que es donde el custodio de esos títulos de los fondos de inversión. Y luego, bueno, podríamos irnos ya a más complejidades y hablar de los transfer agents, pero bueno, por simplificar vamos a establecer estos tres partícipes dentro del mercado. Entonces, ¿qué pasa si mi banco es opado? Bueno, no pasa absolutamente nada. El fondo de inversión va a seguir exactamente igual. Es más, si el banco quebrase, si yo tengo un fondo de inversión contratado a través de Sabadell y Sabadell, por lo que sea, quebrase, no pasaría absolutamente nada, ni siquiera si excede una posición de 100.000 euros, porque el fondo de garantía de depósitos funciona precisamente para los depósitos, no para los fondos de inversión. Entonces, si mi banco quebrase, no pasaría nada con los fondos. ¿Qué pasa si quebrase la gestora? Pues tampoco pasaría nada. Como mucho, tanto si mi banco es opado como si mi banco quiebra, pues esa comercializadora de fondos, lo que podría suceder es que esos fondos, el gestor, pasase a ser otra persona distinta u otro equipo distinto. Pero en cualquier caso, nosotros no perderíamos nada ni nuestro fondo se vería afectado por caídas, porque está invertido en acciones que nada tienen que ver con el banco que ha quebrado o con el banco que ha sido opado. Bueno, salvo, claro está, que alguna de las participaciones importantes en ese fondo de inversión sea el banco que ha quebrado, pero no suele ser lo habitual. Y si quiebra el depositario. El depositario, hemos dicho, que es aquel que custodia los títulos de ese fondo de inversión. Bueno, pues si quebrase el depositario, que siempre va a ser una entidad distinta de la gestora, siempre va a ser una entidad distinta de la gestora, esto que quede claro, pues tampoco va a pasar nada, porque la CNMV ya se encarga de que esos títulos que está depositando esa entidad pasen a ser depositados en otra entidad distinta. Y como decía antes, nada que ver con los 100.000 euros del fondo de garantía de depósitos. Aquí está cubierto todo, porque esos títulos simplemente se traspasan a otra entidad depositaria. Con lo cual, mucha tranquilidad, los fondos de inversión son un activo muy seguro ante este tipo de eventualidades como una OPA, como una quiebra, como una fusión, etcétera, etcétera. Incluso hay algunas casas, por ejemplo Caixa, que algunos de sus fondos, si bien se llaman Caixa lo que sea, están hechos por mandatos. Es decir, podemos tener un fondo de Sabadell, de la Caixa, de Renta4, de Banca March, de Bank Inter, que se llame Bank Inter, lo que sea, Banca March, lo que sea, pero que lo esté gestionando, por ejemplo, Morgan Stanley. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un fondo de renta variable de Estados Unidos de la Caixa, a lo mejor ese fondo de Estados Unidos ni siquiera lo gestiona directamente la Caixa. Esto tiene una ventaja para los partícipes y es que Caixa, por ejemplo, puede tener poco valor añadido para invertir en Estados Unidos frente a un Morgan Stanley o a un JP Morgan que tiene cientos de analistas en ese país. Entonces, lo que hace es que contrata a esa casa para que le haga un mandato y ellos replican el fondo que sea de Morgan Stanley. Entonces, esto también nos da como mayor seguridad a la hora de saber que nuestros activos no están al albur de lo que pueda pasar con esa entidad, sino que están tanto depositados en otro sitio como invertidos en empresas internacionales. Luego también podríamos hablar de los gastos del ongoing charge, también conocido como el OGC o del DER. Pero todo este tipo de preguntas así más específicas y técnicas, nos las podéis hacer en el próximo consultorio de fondo que tendremos. Y siempre, muy importante, para cualquier información relacionada con las dudas que pueda tener el inversor de cara a invertir en un fondo de inversión, consultar siempre el DFI, que son los datos fundamentales para el inversor. Esto es un documento que es obligatorio que tengan todos los fondos de inversión. Es más, el comercializador, antes de hacer el usuario una suscripción en un fondo, tiene la obligación de mostrárselo. Entonces, si tenéis cualquier duda, por favor, leed bien el DFI, donde se resuelven muchas dudas sobre costes, sobre tipos de riesgo que tiene el fondo, sobre regiones donde puede invertir, etcétera. Y si uno tiene mayor curiosidad o quiere más información todavía, puede irse incluso al folleto del fondo, donde ahí se especifican punto por punto, mucho más detalladamente, los riesgos o la política de inversión que tiene ese fondo. E insisto, para preguntas más concretas, encantados de poder ayudaros en el próximo consultorio de fondos. Así que no temáis por vuestros fondos de inversión si vuestra compañía es opada o incluso si quebra el comercializador. Muchísimas gracias.